la forma de ayuda de crisis para enseñar un poquito cómo funciona y cómo poder ayudar a otras personas este frío nos vamos a la plataforma de crisis lo primero que voy a hacer es entrar a mi cuenta para ello le doy a login vale mi usuario es el crisis yo lo cogí porque estaba libre el usuario de crisis y bueno me pareció oportuno vale le damos a conectar pues aquí ya estamos dentro aquí sale un avatar que está una chica pero puede cambiar vale entonces por ejemplo aquí lo que tenemos es para invitar a gente que tú conoces vale esperamos a que se abra entonces aquí sale tu link personal que es el que hace enviar tú a las personas que creas oportuno y después tenemos aquí esta pequeña recuadro que puedes poner los correos de las personas que te interese vale y le enviará lo que tú tengas puesto aquí lo puedes lo puedes editar como quieras una vez que tengas los correos de tus amigos puestos le das aquí que tienes permiso y consentimiento de ellos para enviarles correos tuyos personales y nada y le das enviar invitaciones bueno seguimos para adelante como he dicho era una pequeña ayuda sobre kill crisis y también para ver lo que es lo que se puede generar por esta plataforma yo mi saldo actual de momento son 108 euros llevo unos 10 días he invitado a 11 personas directamente y después de esas personas pues bueno ha ido invitando a gente y ha generado entonces lo que yo quería enseñarte principalmente para que tú puedas compartir con tus amigos es aquí donde dice beneficios si vas un poquito para abajo de la página vale aquí tienes un simulador de ganancias a cuantos amigos le vas a dar a conocer este sistema yo por ejemplo de momento tengo 11 que serían ya los 11 euros directos y suponiendo que esas personas cada uno pues invitar a dos cada uno de esos 11 invita a dos vale ya serían 22 euros más los 12 míos serían 33 y así sucesivamente o sea son pruebas que tú puedes ir haciendo y ver los resultados que kill crisis te puede generar vale suponiendo esta estadística estaríamos en unos 341 euros es una estadística baja baja si todos hicieran más o menos o generara el mismo nivel de directos que yo vamos a suponer que todas las personas hacen lo mismo que yo serían 11 11 11 y otros 11 ya el resultado como puedes ver son 177 mil 155 euros que ya es un es una cantidad considerable hay mucha gente que dice que si pirámide bueno con esto de pirámide no tiene nada es simplemente una plataforma de ayuda y otros que dicen que bueno que esto claro que se acaba bueno se acaba también se acabará el petróleo y se acabarán muchas cosas y eso es una tontería porque mientras dure pues vamos a vamos a intentar y bueno simplemente era esto para que tú lo tengas y lo puedas ver y lo puedas trasladar a tus amigos aquí tienes para ir al inicio y es un pequeño vídeo cómo funciona este vídeo es para mí este vídeo es el más interesante ¿vale? que está bastante bien especificado y es muy gordito los beneficios de lo que hemos visto antes después aquí hay un tablón de ayuda ¿vale? que cada uno puede poner pues lo que le interese hay muchas ONG muchas organizaciones que también pues aquí se anuncian y bueno ya cada uno después tienes el apartado de ayuda va un poco lento todo esto porque mi ordenador no es que sea ninguna gran cosa pero a mí ya me está bien para lo que hago bueno esperemos un poquito que ya al fin y al cabo ya explica todo lo que lo que yo quería más o menos exponer y bueno yo la verdad que es un programa que me está dando buenos resultados que me gusta la idea y que a mucha gente le puede ayudar esto sigue sin responder bueno simplemente lo de ayuda es que son las preguntas frecuentes cómo funciona y te va explicando todo un poco lo puedes tú responder por tranquilo y bueno eso eso es todo de momento es lo que te puedo avanzar gracias por escuchar y espero que te haya servido gracias por ver el video gracias por ver el video y